Y no puede faltar un corrido, de los más bonitos, el corrido del caballo Bayo. Y estas se acompañan con cerveza. Suéltala, compadre. Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició. Y por este mismo tiempo, ya van dos años que ayer cumplió. Cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó. Y tiro un suspiro largo, como una piedra se endureció. Pobre mi caballo Bayo, como he llorado cuando él murió. Bonito caballo Prieto, de mi manada he escogido yo. Para dárselo a mi chiata, que olvide el barrio que ya murió. Él era el que me gustaba, para pasearnos juntos los dos. Para pasarle a mi chiata, pegarle un grito y decirle adiós. Al hacer un hoyo grande, al enterrarlo, pena me dio. Yo con el alma herida, le dije Bayo, Dios te llevó. Yo con el alma herida, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!